Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Yo soy López y estas son las noticias en 13 News. Les damos la bienvenida también a los nuevos presentadores de nuestro canal, entre ellos Maleja Restrepo, que llega a conducir el espacio Somos Millenials, el nuevo programa de Canal 13 que viene lleno de sorpresas. ¡Ella es Maleja! Soy Maleja Restrepo, me describo como una persona tranquila, muy familiar, muy consciente del cuidado de la naturaleza, muy consciente de la vida, muy consciente de mi familia, del amor que siento hacia ellos. Ha sido un camino muy satisfactorio, muy lleno de alegrías. Ahora vivo donde más me gusta vivir, que es aquí, como ustedes lo ven, rodeada de verde. Lo que más me gusta hacer es pasar tiempo en familia, disfrutar de mi hija, de mi esposo, de la casa, jugar con ella. También me gusta estar con Sebastián en su taller de motos y preguntarle acerca de lo que hace con sus motos, de la mecánica. Y también nos encanta cocinar juntos. Me da mucha felicidad poder contarles que ahora voy a ser parte de la familia del Canal 13, así que la invitación es para que estén muy, pero muy pendientes de Somos Millenials. ¿Y por qué Somos Millenials? Los espero ahí muy conectados con el Twitter, arroba Canal 13 y con el numeral o hashtag Somos Millenials. Somos Millenials. Eso, despídete y chao. Chao. Tira un besito, pero allá a la cámara. Eso. Este fin de semana se entregan en Los Ángeles los premios Oscar y Colombia por primera vez está nominada con una película que se llama El abrazo de la serpiente. ¿Será que nos traemos el premio Oscar para nuestro país? Ojalá así sea. Opine, díganos sí o díganos no. Numeral 13 News, arroba Canal 13. Y recuerde que en cualquier momento, más 13 News. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.